Hola, tengo esta lámpara que aunque es muy grande es de mesa y no me convence en nada la parte central del pie, la marrón y además está un poco deteriorada de estar en un trastero así que he decidido darle un toque diferente cubriendo la parte que no me gusta y pintando la pantalla lo primero que hice fue la parte del pie, así que cogí pasta de modelar en este caso opté por la elástica, la que utilizo yo es Jumping Clay la estiré bien con un rodillo para alisarla y cuando tuve una plancha finita la pegué sobre la parte a cubrir como veis no necesitamos nada para que se adhiera ya que este tipo de arcilla se pega sola a prácticamente todas las superficies después de cubrir una parte del pie antes de que seque la arcilla le he marcado el relieve con cortadores de galletas debéis apretar bien y que quede muy marcado porque si no cuando seque no se va a ver y solo he ido cubriendo y marcando la textura por toda esa parte de la lámpara he probado con pasta de arcilla normal de secado al aire pero se me ha agrietado una vez seca en cambio esta me ha ido muy bien cuando la arcilla esté seca podemos dejarla así pero yo he querido pintarla he aplicado pintura dorada por toda la pieza incidiendo en los surcos del diseño lo he dejado secar, he protegido con cinta de carrocero los bordes de la lámpara y una vez seco he preparado una mezcla de blanco dorado y amarillo que he querido aplicar por el relieve así que tocó pringarse pero es el truquillo más sencillo y con lo que mejor sale me he puesto pintura en la mano, retiré el exceso y fui frotando sobre el relieve y de esta forma la pintura solo quedaba por arriba y no entraba en los surcos en los que quería dejar el color dorado mientras secaba el pie aproveché para ir pintando la pantalla y a esta le apliqué pintura para tela pues nada, el pie ya ha secado y así queda aunque pretendía que el relieve fuese más marcado y el resultado ha sido este pensé en otras alternativas como la cuerda por el pie o algo así pero pensé que esto es más complicado y que tal vez pues os interesaría más el proceso de elaboración espero que os haya dado ideas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!